y te informa bienvenidos chicos una vez más chicos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión como no vamos a compartir con ustedes aquí una vídeo review sobre el huawei mate xt que la verdad es un teléfono sorprendente y que la verdad ha revolucionado sobre la sobre los teléfonos chicos de pantalla plegable como ustedes están viendo de fondo este huawei mate xt con una pantalla plegable no solamente de 2 sino de 3 la verdad está genial y a mí me ha gustado entonces chicos si este la primera vez que se pasan por nuestro canal recuerden de darle me gusta comentar suscribirse si no lo está aquí le pido amablemente y pues nada una vez dicho estos chicos vamos con la intro y comenzamos con la review pues bien como ustedes sabrán he estado trayendo recientemente noticias interesantes sobre harmony o es y sobre sus actualizaciones y demás y todas las novedades si usted está interesado en ver este tipo de vídeos y no lo han visto se lo dejo por aquí arriba y en el canal lo pueden encontrar sobre el futuro de los sistemas operativos y el futuro de harmony o es pues bien chicos en esta ocasión lo más que queremos hablar sería sobre el huawei mate xt ultimate que la verdad es un teléfono inteligente como le había dicho o comentado al principio plegable y que aparte de eso es un teléfono de gama alta 100% y que ofrece una experiencia única y versátil a cada usuario entonces hay que tomar en cuenta como le dije que este teléfono cuenta con una pantalla plegable triple no doble sino triple que la verdad es genial el teléfono literal se convierte en una tablet como ustedes lo están viendo ahí de fondo entonces como le dije este teléfono tiene muchas características y especificaciones obviamente ya por defecto viene en cuanto al apartado del sistema operativo ya viene con un sistema operativo de harmony o es nest que la verdad chico le digo el sistema operativo promete incluso en uno de mis vídeos donde le traje una noticia sobre el sistema operativo habla de que el sistema harmony o es disminuye un 20% en el consumo o gasto de energía en los dispositivos de huawei en comparación cuando tienen sistema operativo android entonces en cuanto a diseño y exhibición de este dispositivo le acabo de mencionar que tiene un diseño triple plegable es decir el mate xd ultimate se puede plegar en tres configuraciones diferentes o sea se convierte total total en una tablet entonces el teléfono tiene un modo único que es comparto con una pantalla de 6.4 pulgadas para el uso del día a día no entonces en el modo de dos pantallas el dispositivo cuenta con una similitud o el tamaño de una tablet de 7 pulgadas o 8 pulgadas aproximadamente mayormente se lo podemos utilizar en juego entretenimiento productividad pero ya total con la pantalla triple en este teléfono alcanza el tamaño de una tablet de 10 pulgadas que la verdad brinda una experiencia y visualización es inmersa chico entonces la pantalla plegable de este dispositivo es una pantalla o led de alta resolución y con una relación de aspecto que es 16 11 está optimizada para varios formatos de contenido decir para que podamos poner película aplicaciones y lo que me gusta chico de esta pantalla que inmediatamente tenemos está moviendo un contenido en una pantalla lo abrimos a dos el contenido se adapta a ese tipo si lo abrimos a tres el contenido es igual se adapta bastante rápido en cuanto a rendimiento y hardware de este teléfono tenemos que el mate xd ultimate funciona con el chipset kairin 910 entonces esto es realmente bastante potente este procesador y hace que el dispositivo tenga un rendimiento bastante fluido sobre todo cuando estamos hablando de tareas exigentes en cuanto a la memoria ram tenemos que viene con 16 gigabytes de almacenamiento ram y hasta un gigabyte o un terabyte perdón de almacenamiento interno entonces esto lo que proporciona es amplio espacio para descargar aplicaciones guardar documentos juegos y demás sin pensar en que se nos agote o se nos disminuya el almacenamiento en cuanto a la batería cuenta con una batería más o menos para el tamaño de su pantalla en modo tablet de 10 pulgadas una batería de 5 mil 600 miliamperes que la verdad no no está mal pero tampoco estaría bien para el tipo de dispositivo que estamos hablando y aparte de eso viene ya con carga rápida y mantiene una alimentación durante todo el día dependiendo obviamente del uso de cada usuario de cuánta pantalla estén utilizando o si usando pantalla o triple pantalla obviamente el uso diario con una única pantalla la batería no tiene ese agotamiento tan notorio en cuanto al apartado de la cámara chico tenemos que cuenta con una cámara versátil es decir tiene un sistema de triple cámara con un sensor principal de 50 megapíxeles un teleobjetivo de periscopio de 12 megapíxeles y por último chico un objetivo ultra gran angular de 12 megapíxeles la capacidad avanzada en cuanto al procesamiento de imagen y demás es cuenta con un sistema de cámara que admiten varias características como el modo no turno que no se puede quedar en ningún dispositivo o el modo retrato y la grabación de vídeo obviamente en alta calidad y ya como habíamos comentado que le estuvimos hablando al inicio de con qué software estaría este dispositivo llegando al mercado o ya en el mercado nada más y nada menos que con harmony o es 4.2 tiene muchísimas funciones y ustedes quieren saber la característica y más de harmony o es 4.2 pues se la voy a dejar en un vídeo también en mi canal en cuanto al apartado de conectividad chico tenemos que va a contar con 5g obviamente y este dispositivo va a tener el procesamiento de datos de subida y bajada rápidamente debido a la red de 5g ya otras características que podemos mencionar de este dispositivo tenemos que cuenta con un sensor de huella dactilar en la pantalla entonces también tenemos que tiene resistencia al agua y al polvo con una ip68 que protege el dispositivo obviamente sobre de ramas accidentales y polvo y como le estaba diciendo chicos creo que esto sería lo más relevante o más importante lo que se debe de destacar de este dispositivo y en resumen el Huawei Mate XT Ultimate es un dispositivo bastante innovador y que supera todos los límites en la tecnología plegable su diseño es un diseño innovador es un dispositivo que promete con el procesador es decir va a ser un dispositivo super potente en cuanto a rendimiento y su avanzado sistema de cámaras lo convierte en una opción conveniente sobre todo para las personas que son fan o entusiasta de este tipo de tecnología y pues nada chicos si ustedes tienen alguna duda o tienen algo más que comentar sobre este vídeo lo pueden dejar acá en los comentarios y compartirlo con nosotros espero que te haya gustado este vídeo y si fue así recuerda de darle me gusta comentar suscribirte al canal si no lo está y seguir apoyando el mismo chico para seguirle trayendo este tipo de contenido y mucho más estuvieron con Josh en tec informa